Ayer al Tito Jeff Kigli se le ahuó la sorpresa final de su evento, aunque bueno, más bien se la ahuó la propia Playstation. The Last of Us Remake fue presentado al mundo para Playstation 5 con una versión Next Gen y PC. Y mucho se está hablando de esta versión y de la controversia que está causando y yo quería traeros aquí un poquito de mi opinión al respecto de este The Last of Us Remake. Pero antes, tengo algo que contaros. ¿Buscas pagar mucho menos en tus juegos? ¿Estás harto de gastar muchísimo dinero en ellos? Pues te recomiendo que te pases por Eneva.com, ya hay más de 6 millones de personas que estamos ahorrando en juegos de todo tipo. Descarga la app y entra a la web que está disponible tanto para España como en Latinoamérica. El link en descripción. Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más y hoy ya sabéis que vamos a hablar de The Last of Us Remake. Si quieres saber mi opinión, repito, mi opinión como fan de The Last of Us, uno de mis juegos preferidos de Playstation 4 y de Playstation 3, sí, una auténtica maravilla este remaster. Por lo tanto, dejo claro, reitero, es mi opinión con respeto. Así que pido respeto también hacia todo el mundo que me escuchéis y que dejéis vuestras opiniones con respeto aquí abajo también. ¿Realmente es un remake barra remaster necesario? ¿Es innecesario? ¿Es caro? ¿Es barato? ¿Tiene mejoras suficientes? Voy a dar mi opinión al respecto y vosotros podéis dejarme por ahí abajo aparte de vuestros comentarios un like bien fuerte, suscribiros, compartir, activar la campanita, haceros miembros si queréis apoyar el canal y vámonos para allá. Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games. Hola de nuevo y bienvenidos a The Last of Us. A J.O.F. Kigli era el anuncio final del evento Summer Game Fest y parece ser que la propia Sony quiso filtrarlo, no sabemos el por qué, horas antes. Por lo tanto, el anuncio sorpresa se le reventó y se nos mostró ese tráiler que ya habíamos visto de The Last of Us parte 1. Sí, The Last of Us parte 1, así se va a llamar, tal cual. Este se llamó Remaster, el 2 se llamó Parte 2 y este se llamará Parte 1 para que tengan, por así decir, una continuidad el 1 con el otro para que nos saquen el 3. En definitiva, que se nos mostró un tráiler espectacular con un apartado gráfico bastante peculiar porque es el motor del 2. Es decir, se ha trasladado todo del primer The Last of Us del Remaster al motor del 2. Con todo lo que ello conlleva un juego hecho en otro motor, significa que tiene un apartado artístico. Y aquí va a ser una de las primeras pegas que yo voy a encontrar en todo esto. Su apartado artístico, que sinceramente, tengo que decir que me encantaba en el primer The Last of Us con unos colores muy saturados. Había cosas realistas, pero otras que eran colores muy saturados que no trataban de ser realistas. Me gustaba, me gustaba ese estilo que tenía Naughty 2 ahí. En The Last of Us 2 fueron mucho más por el realismo puro también en las caras. Lo cual a mí me gustó, pero el 1 pues tenía la gracia de su apartado artístico. Y es que el primer The Last of Us, el The Last of Us Remaster en este caso, que yo fui el que pude jugar, tenía un tono distinto. Un juego de Playstation 3 que ya lucía muy bien en Playstation 3, en el Remaster lograron llevarlo un poquito más allá. Pero tenía ese tono que a mí me encantaba tanto de saturación en el color. No sé, tenía algo este juego que a mí me llamaba muchísimo la atención en su apartado artístico. Que yo creo, sinceramente, que el remake ha perdido un poquito en ese aspecto. Ha ganado mucho en lo que viene siendo nitidez. Evidentemente estará en 4K, 120 frames, no lo sé, en PC seguramente. Y ha ganado en otras cuantas cosas, como seguramente el sistema de combate, que ya nos han dicho que se va a renovar. Y también algunas cositas como menús, interfaz y demás. Pero, vuelvo a repetir, veo cosas raras. Veo cosas raras en plan de que, como que el juego ha ganado en muchas cosas, pero en otras ha perdido bajo mi punto de vista. Repito, no es que tenga peores gráficos el remake que el remaster. Porque sería, sinceramente, decir una auténtica barbaridad. Decir una estupidez. No puede tener peores gráficos. Lo primero, porque tiene un motor más avanzado. Lo segundo, porque está saliendo en un sistema muchísimo más potente. Y evidentemente no va a tener peores gráficos. Eso está claro. Y se demuestra cuando lo ves. Pero, el apartado artístico es a donde yo voy. Que es lo que a mí me ha chocado un poco. Realmente, yo, antes de comenzar con todo esto, tengo que decir algo. Para mí, The Last of Us Remake es completamente innecesario. O sea, sé que podría haber jugado a este perfectamente, según no lo ha jugado. Y disfrutarlo una auténtica barbaridad. Se sigue viendo de escándalo. Lo recordamos quizás mejor de lo que es también. Pero se sigue viendo de escándalo. No era necesario un remake que avance un poquito en lo gráfico, pero que tampoco sea un salto brutal. Me explico. Esto fue muy criticado. El Zelda Skyward Sword. Sí. Esto venía de la Wii. Es un remaster que te lo cobraron a 60 euros. Pero es que aquí te van a cobrar un remaster a 80 euros. O remake. Como lo queréis llamar. Remaster remake. Vale. Porque es 1-1. No va a tener novedades en la historia, yo creo. Según han dicho. Por lo tanto, 80 euros de base. Y si quieres la edición especial, creo que son 100 euros. Va a ser caro. Y esto es una realidad. Va a ser muy caro. Ya aparte de lo que yo vaya a hablar ahora. De mi opinión. De su diseño artístico. De los cambios si me gustan más o menos. De si el avance es más o menos. Es caro. Y también me voy a poner encima de la mesa. Que creo que esto podrían haberlo incluido perfectamente. En una actualización Next Gen. Como hacen con muchos juegos. Y simplemente una actualización. Y que se actualizase el juego a este motor. Pero han decidido relanzarlo. Ahora que va a estar la serie. Para que a mucha gente se le quite el mal sabor del final de The Last of Us 2. Vendértelo otra vez. Joel sale aquí. Nostalgia. Nos encanta The Last of Us. Yo lo volveré a jugar. Sí. Pero tengo que decir las cosas como son. Caro. Sí. Innecesario. También. Que los fans de The Last of Us lo vamos a jugar. También. Y esto es una realidad como un templo. Aquí somos sinceros. Esto no es una crítica vacía. Esto no es una crítica por criticar y ya está. En plan por hate. Porque aquí no tenemos hate a un juego que nos encanta. Que nos pasamos en directo por primera vez. Y que aluciné. No lo jugué en su momento. Lo jugué tarde. Pero aluciné. ¿Hace cuánto me pasé el The Last of Us? Ya no sé hace cuántos años fueron. Hace un par de años. Tres. Creo que lo jugué. 2019. Puede que lo jugase. Es que ahora mismo no me acuerdo el caso. Lo jugué en directo. Y me apasionó. De The Last of Us. Pero. Tengo que decir que este remake. Por muchas novedades que traiga. No justifica 80 euros. Pudieron tener una actualización Nexian. Pero lo están haciendo porque lo están haciendo. La money y el fandom va a tirar muchísimo. A lo que vamos. Que me lío. Creo. Que tienen precio alto. Por las novedades que trae. Por ahora van a ser solo jugables. Y gráficas. No va a haber nada que cambie. No va a haber añadidos que. Apliquen algo a la historia. Que aporten algo más. A lo que ya había. Se va a incluir Left Behind. Eso sí. El DLC. Por lo tanto. Podría estar más o menos justificado. Que te cobren un poco más. Aunque me sigue pareciendo caro. Pero tengo que decir. Que más allá de eso. Me parece. Un remake. Que podría haber prescindido de él. Perfectamente. Vuelvo a repetir. Porque el original. Es una auténtica barbaridad. Pero se ve espectacular. Seguramente se vaya a ver aún más espectacular. Cuando lo juguemos. Estas nuevas físicas. Este nuevo apartado también. Que le van a hacer jugable. Que va a renovar completamente. Todo lo que viene siendo lo visual. Va a ser impresionante. Yo quería ver aquí. Esta comparativa. De la lista de bits. Donde nos ha puesto. Frente a frente. El remaster. Con el remake. Para que veamos las diferencias. Aquí. Donde veo yo las diferencias. Que me han chocado un poco. ¿No? Vuelvo a repetir. Todo es apartado artístico puro y duro. ¿Vale? Es apartado artístico puro y duro. Aquí podemos estar viendo. Lo primero. Donde más se nota. Es aquí. La cara de Ellie. A mí la cara de Ellie. Me parece. Que a mí me gustaba mucho más. De Ellie Page. Creo que se llamaba. ¿No? Ellen Page o algo así. La actriz. Creo que dijeron que se cambió de sexo o algo así. No sé. No estoy muy enterado de la actriz. ¿Vale? El caso. Me gustaba más la cara de la original. Pero bueno. La han cambiado. Para adaptarla a la cara que ya está en la Ellie. Del The Last of Us 2. Incluso los recuerdos y demás. Estamos viendo. Como. Pues en tomas. Lejanas. Hay cambio. Sí. Pero. Más allá del charquito. De que hay mejores texturas y demás. No es un cambio que digas. Guau. Que te va a volar la cabeza. O sea. Sé. Que el remaster. Se sigue defendiendo muy bien. El remaster. Se sigue defendiendo estupendamente bien. Aquí tenemos el original. Es que se veía espectacular el original. Que sí. Que lo recordamos muy bien. Pero es que. Es que estaba muy bien. Porque mira. Lo vemos frente a frente. Y hay cambios. Pero realmente. No creéis que es un cambio de decir. Parecen dos juegos distintos. Miradlo aquí. O sea. El original. Lucía. Con un aspecto impresionante tío. Me sigue impresionando muchísimo. Y vuelvo a repetir. Sigue teniendo un tono en la saturación de los colores. Y el apartado artístico. Que a mí personalmente. Me atrae más. Me parece más genuino. Que el que le han dado. En el remake. Es mi punto de vista. Aquí también. Hay partes en las que se nota bastante. Este cambio. Como es aquí. Aquí podemos ver el cambio. Se nota muchísimo. Evidentemente. Es que está claro. Es un remake. ¿Qué pasa? Que volvemos a lo mismo. Las caras. Las caras. Parece que Ellie ha envejecido. Yo que sé. Cinco años más. Parece cinco años más mayor. ¿Vale? Era súper cuca. La actriz que hacía. Hacía de Ellie. Pero bueno. Parece ser que le cogieron la cara sin su permiso. Este por ejemplo. Está mucho mejor hecho. En el remake. ¿Dónde va a parar? Pero aquí tenemos. Como los contrastes. La textura de la ropa. Todo. Como que. Parece que está mejor hecho en el remaster. Que no es que esté mejor hecho. Repito. Es el apartado artístico. Bueno. El tipo de atrás. La cara que tenía aquí. La verdad es que era bastante. De aquella manera. Y este tipo parece otro. Parece el camionero de Resident Evil 2. ¿Vale? Le han cambiado el color. Está blanco. De repente. No sé por qué está blanco. De repente. El caso. Es que tiene mejor aspecto. ¿Vale? Es a lo que vamos. Aquí es donde más se nota también. Aquí se nota también. Bastante. Donde evidentemente. El nivel de detalle es espectacular. Pero volvemos a lo mismo. Más detalle. Pero quitas. Un apartado artístico. Que era bastante peculiar. En algunas tomas como esta. La verdad es que se ve mucho mejor el remake. Pero en otras como esta. Podemos darnos cuenta. De que. De que ha cambiado mucho. También la cara de Joel. Se le ve más mayor. Pero también es porque quizás la cara. Tiene más gesticulación. Tiene más. Rasgos. Se gesticula más. Y el nuevo motor también. Puede hacer ese efecto. Como en la ropa. Curioso. Que el antiguo sigue luciendo espectacular. Luego tenemos por ejemplo. La vegetación. Es superior evidentemente. En el remake. Todo superior realmente. En el remake. Aquí tenemos la misma estancia. En el The Last of Us. En el remake. Y en el parte 2. Donde podemos ver la misma estancia. De tres maneras distintas. Luego tenemos aquí. El paseíto en caballo. Vuelvo a repetir lo mismo. Hay más detalles en el remake. Pero el apartado artístico. A mi entender. Se ha perdido. La tonalidad del juego. La han intentado imitar. Hay que decirlo. Que la han intentado imitar. Pero tenía algo especial. El apartado artístico del original. Que le hacía único. Y bueno. Pero aquí podemos estar viendo los cambios. No cambios. Aquí se nota muchísimo la cara. Cambios. Repito. Que a no todo el mundo le tienen por qué gustar. O sea. Nadie puede decir. Que lo actual se ve peor. Pero sí. Hay cosas en lo artístico. Que hacen que parezca. Que se ve peor. Cuando curiosamente no es así. Vuelvo a repetir. Parte del motor. Y parte del diseño artístico. De la saturación de los colores. Y el texturizado. Que le pusieron al antiguo juego. Aquí tenemos esta imagen. Aquí sí se ve bastante mejor. La verdad. Tenemos otra vez aquí. Esta otra imagen. Donde vemos. Que aquí sí ha ganado. En cambio el texturizado. Depende del sitio. Pues se ve mejor. O se ve peor. ¿No? Pero ya os digo. Mira por aquí hay más comparativas. Donde podemos ver una misma secuencia. Del original. El remake. Original. Remake. Evidentemente se ve mucho mejor el. El remake. Pero el original. Es el apartado artístico. Behinders. El apartado artístico. En definitiva. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto ni mucho menos. Quiero yo tirar mierda. Sobre The Last of Us Remake. Pero tengo que decir. Que a mí personalmente. Me parece un remake. Hecho. Para ganar dinerico. Es lo que hay. Es lo que me parece. Creo. Que el The Last of Us Remaster. Una vez más. Pone de manifiesto. Que estaba adelantado a su tiempo gráficamente. Que es un auténtico portento. Y que pueda mirar. De tú a tú al remake. Y decir. Oye. Hay cosas que las veo incluso un poquito mejores. Aunque no lo sean. Solo por el apartado artístico. Y el tratamiento de las luces. Las sombras y demás. Cuidado. Porque eso. Realmente. Es más mérito de este. Que de mérito del remake. Pero por lo menos lo mismo. 80 euros. Me parece caro. Que no haya absolutamente. Ningún añadido a la historia. Nada. Cero. No es que te modifique la historia. Sino que haya añadidos. Que expandan. Algunos sucesos de la historia. Pues también a mí eso me falta. Porque creo que podrían haber aprovechado. Perfectamente. Pero que no. Va a ser un remake. Uno. Uno. Va a ser el mismo juego. Las mismas dimensiones de los escenarios. Lo mismo. Todo. Pero con un nuevo motor. Le han lavado la cara. Y pum. Te lo han puesto ahí. Algo parecido. Que me hicieron. Pues coño que sé. Como con el. Crash and Scene Trilogy. Pero. Mucho más bestia. Porque Crash and Scene Trilogy. Es una trilogía mucho más antigua. Y se notaba más el salto. Pero aquí no se nota tanto. En definitiva. Repito. Que no me quiero extender más. No quiero echar caquitas. Sobre The Last of Us Remake. Ni mucho menos. Pero. Caro. Creo que podría haberse presidido del. Perfectamente. Creo. Que. Sinceramente. No es necesario. A los que hayamos jugado este. Jugar esto. Lo vamos a jugar. ¿Por qué? Pues por friquismo. Porque me parece un juegazo impresionante. Porque a mí me gustaría traer mis impresiones al canal. Pero lo más importante. Con lo que quiero terminar. No quiero hipocresía. No quiero hipocresía. ¿Vale? Es lo único que no quiero. Yo este dije. Que me parecía carísimo. Me lo compré. Porque quería verlo con mis ojos. Quería recomendar. Si merecía o no la pena. Con el remake de este. Voy a hacer exactamente lo mismo. Yo no soy hipócrita. Yo este. Critiqué. Pero lo compré. Porque tengo un canal de videojuegos. Y este lo voy a criticar. Lo he criticado en lo suyo. En el precio y demás. En los pocos cambios. Pero también lo voy a comprar. Espero. Que quien criticó esto. También critique esto. Yo. Ahí lo dejo eh. No tiene que haber doble rasero. Critico los remasters de uno. Pero no critico los remasters de otro. Esto. Aquí. Todos tenemos que ser. Justos. Dicho esto. No sé que os habrá parecido a vosotros. Este. Remake. Barra. Remaster. ¿Creéis que merece la pena volverlo a jugar si ya lo ha jugado? Yo. Tengo que decir. Que para los nuevos jugadores. Será una auténtica barbaridad. Descubrir este juego. Con el apartado gráfico. Y jugable de The Last of Us parte 2. Quien ya hayamos jugado en la original. Si tenemos mucho hype. Y queremos revivirlo. Con un sistema de combate mejorado. Y un poquito mejores gráficos. Pues hombre. Yo creo que si merecerá la pena. Pero. Realmente. No es imprescindible hacerlo. Es una buena opción para los nuevos. Pero una opción. Que si no te gusta mucho el The Last of Us. O simplemente fue un juego que te gustó sin más. No creo que vaya a merecer la pena volverlo a jugar. Exactamente lo mismo que este. Aunque bueno. Tiene lo del control clásico. Que por lo menos le daba un incentivo. Al igual que este. ¿No? De ahí. Que tú ya puedas elegir si quieres o no jugarlo. Porque va a ser exactamente igual. Hasta que se diga lo contrario. Que el original. Aquí está mi opinión. Tengo poco más que decir al respecto. Opinión con respeto. Yo lo voy a jugar. Yo traeré mis opiniones. Mis impresiones. Me lo jugaré en directo. Como me jugué el 1. Y como me jugué el 2. Maravillosos juegos. Pues esto no me podéis dejar vuestra opinión aquí abajo en la cajita de comentarios. Y por supuesto también me podéis dejar un like bien fuerte. Suscribiros. Compartir. Activar la campanita. Recordar que también aquí abajo tenéis un link en el de abajo. Jogos digitales muy baratitos. Que os espero en Twitch. Esta tarde estaremos jugando al The Quarry. Estaremos jugando también al Mario Strikers. Y os espero por supuesto aquí con más y mejor en la próxima entrega de Behind The Games. Muchas gracias. ¡Gracias!